Volvimos Ah, es que se metió un poco, así que esto lo estoy viviendo en dos partes Bueno, en fin, ¿alguna otra pregunta? Ah, presenta ese póster de allá Muy guapo, ¿verdad? Sí A ver, pregúntame otra cosa Ah, sí, no te lo diré que lo viste en mejores amigos Mi mejor amigo de mis años de escuela ha sido un Sebastián Carmona Que es un tipo que, bueno, es un joven que ya comenta en los videos Que de cual me gustaría volverlo a ver Mi mejor amiga es Paulina García Ramírez Ah, ya te escapa Este es Paulina García Ramírez Eh, bueno, ya ¿Siguiente? Siguiente pregunta tú Ah, no sé No sé, gínate una mientras pienso Que si soy soltero Sí, eres soltero 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 y con derecho, chicas, soltero y con derecho No soy rico, pero ¿Quién se vio para enviar a la gente estos migrantes al jueves del partido? Hablando de ricos No, yo es pares Hablando de ricos Ya soy rico Es más pobre que yo Ay, no, creo que no Yo tengo en mi botella, Billy, algo Bueno, tú mismo dijiste Tenía No, tengo No, maldito Bueno, sí Sigamos con la próxima pregunta Ah, entonces no les he tenido ninguna Estoy horrible con la experiencia en el amor Y tú no te burles Taddy dice que sí tienes Ah, ya sé Es que esto, bueno, no puedo decir cosas Confidenciales Bueno Bueno Otra pregunta ¿Qué video quieren? ¿Qué video quieren? Ah, bueno Pero chino que estamos haciendo esto Ya vi Power Rangers RPM Neta, qué temporada Qué bellísima temporada Ya con RPM Ya he llegado al cumplimiento de mi encomienda De ver absolutamente todas las temporadas de Power Rangers Ya vi Power Rangers Samurai El Choco de los Reyes Rojos Muy buenas películas Para la tele Y Ah Otra cosita Ay, tenía una